Buenas tardes a todas y todos Les doy las gracias a Chile Actores de Partida y su Fundación Gestionarte por crear esta instancia donde podemos conversar de cine chileno Hoy continuamos con el tercer ciclo de encuentros para recorrer la historia de nuestro cine contada directamente por sus protagonistas A todos los amigos y las amigas que nos están viendo por Facebook e Instagram Live los invitamos y las invitamos a aprovechar que vamos a estar en directo para comentar y hacer todas las preguntas que quieran a nuestra invitada de esta ocasión que justamente es la protagonista de uno de los principales estrenos del cine chileno reciente una película que al principio solamente se pudo ver de manera online por supuesto por el contexto pandémico se estrenó en noviembre vamos a estar conversando un poco de eso de cómo se dio ese estreno tuvo un estreno internacional importante en un festival uno de los más importantes de España de los importantes europeos el festival de Huelva estuvo en competencia y a la vez se pudo ver online personalmente esta película la elegimos y decidimos que podía ser interesante para poder conversar de ella de partida porque obviamente se estrenó en el contexto pandémico que ya le da algo diferente para estar hablando al respecto y también porque está basada en una novela Los Fusileros que está a la vez inspirada en un hecho real como fue el atentado a Pinochet durante la dictadura en el año 86 que fue encabezado justamente por los frentistas entre ellos por su líder importante que era la comandante Tamara que en este caso es encarnada por nuestra invitada de hoy Los invito y las invito entonces a que antes de conversar con ella podamos ver el tráiler de la película justamente Matar a Pinochet dirigida por Juan Ignacio Sabatini Rasgos paranoicos Va siempre muy protegido por la escolta de carabineros propia del cargo además de comandos personales altamente entrenados y fuertemente armados ¡Samos culiados! Pinochet llegó al poder traicionando compañeros no corre riesgos no baja nunca la guardia puntos vulnerables es predecible Estamos hablando del hombre que lee 15 minutos diarios compañeros Se han producido los hechos que estaban previentos es decir las muertes El Frente Patriótico Manuel Rodríguez nació para constituirse como el brazo armado del pueblo en su lucha contra la tiranía ¡Viva Chile! ¡Viva! Amo absolutamente la vida y espero recuperar absolutamente ese derecho Y el único camino es defenderse Cuando al pueblo la atacan con balas el pueblo no puede defenderse con consigno ¡Fuego! El operativo está aprobado compañeros Vamos a matar a Pinochet A veces hay que escuchar canciones de amor en el zumbido de las balas ¡Matamos al salto! ¡Muchas madres! Perfecto Ahí estábamos viendo entonces el tráiler de Matar a Pinochet Esta película Uno de los principales estrenos como decía del año pasado del año pandémico que hemos estado viviendo Mi nombre es Joel Poblete Periodista, crítico de cine Me ha tocado estar en otras ocasiones conversando con otros actores y actrices Así que es un gusto para mí poder estar en esta ocasión hablando de esta película tan importante y que recordemos para quienes aún no la han visto o se la quieren repetir que hace pocos días ya está disponible en Onda Media OndaMedia.cl Así que es una buena ocasión para poder ver la película aprovechando esta conversación sobre todo si no la han visto se quedan interesados entusiasmados entusiasmadas con la película y vamos a hablar a continuación con la muy destacada actriz Daniela Ramírez la hemos visto en distintas producciones a lo largo de la última década en televisión la hemos visto en la pantalla grande en cine destacando también a nivel internacional así que en esta ocasión es un gusto para mí poder conversar con ella de esta película bienvenida Daniela es un gusto estar acá contigo muchísimas gracias qué linda presentación te pasaste de nada hay muchas cosas que hablar de esta película y por supuesto porque está basada en un personaje real en una situación real una situación polémica y además está basada en un libro y más encima por si fuera poco tu personaje de la comandante Tamara además tiene la voz narrativa es la voz en off que va narrando un poco lo que va pasando entonces la vemos en escena pero además tu voz tiene que ir ilustrando un poco lo que se va desarrollando cuéntanos un poco cómo se dio tu acercamiento al personaje y a tu trabajo en la película porque no sé si al principio tuviste que leer la novela habías leído la novela de Cristóbal Peña Los fusileros que ha sido muy comentada en los últimos años o tu acercamiento fue de otra manera cuéntanos cómo fue tu llegada directamente al personaje un poquito de todo cuando hay un personaje biográfico y hay material claramente uno como parte por lo más general como rasgos generales del personaje lo que se encuentra lo que se sabe lo que apunta a la historia pero a mí lo que más me seduce es como estos guiños íntimos ¿no? entonces hice un trabajo de investigación leyéndome el libro que es como la biblia un poco que tenía también Juan y el dramaturgo y el guionista para hacer la peli y después empecé a hacer mi propia bitácora más o menos del personaje lo que me interesaba y los rasgos que yo quería poder potenciarlos en la peli su carisma su simpatía su generosidad bueno su convicción por sobre todo que es como esta bandera de lucha que ella lleva pero ella era muy maternal también era muy compañera que era endona que tocaba y ahí me fui a la familia pedí entrevistas con la hermana que accedió la Silvia también hizo un trabajo de investigación con algunos frentistas que hasta el día de hoy tenemos contacto e hicimos ahí amistad así que fue un trabajo que fui recopilando como de a poco intentando ir desde lo más conocido como te decía general hasta poder como basarme en algo más íntimo no sé anécdotas y ciertas cosas es interesante lo que nos comentas porque te ha tocado en otras ocasiones abordar a personajes que están inspirados en personajes reales pero es distinto yo creo el enfoque que tú le puedes dar cuando puedes tener una cercanía con quienes estuvieron cerca de ellos por ejemplo en la película Ausencia justamente tú interpretabas a un personaje real pero ese personaje real es de hace bastante tiempo entonces es más difícil poder abordar de alguna manera lo que lo rodeó quienes lo conocieron en este caso tú tuviste este acceso incluso a familiares a ex dentistas también algo como me imagino lo que te ha pasado recientemente a lo mejor al final alcanzamos a hablar un poquito de eso de la serie sobre Isabel Allende que prontamente se va a poder ver en las pantallas y que también tuviste de manera directa más acceso a un personaje que está todavía vigente que está todavía real ¿cómo se da ese acercamiento en ese sentido que tú decías que te gusta llevar tu propia como bitácora de viaje de recorrido del personaje cuando puedes tener este acceso a diferencia de por ejemplo el proceso de ausencia como te decía antes era un personaje que no estaba directamente accesible en ese sentido la ausencia se completa en el imaginario y es como la interpretación de cada uno con las pistas que tiene o con el material que tiene y que también te da la película es una responsabilidad cada vez que te dan un personaje biográfico más allá de que esté o no esté vivo tiene que ser verosímil ¿no? y también hay acceso a estos personajes porque son emblemáticos son polémicos generan son 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 importantes son interesantes entonces por eso es una responsabilidad me encanta me encanta pero claro creo que a la comandante Tamara yo me basé como como en la convicción por lo menos porque tiene este este discurso que que hace y que hace ser lo que es ella ausencia de este personaje más bueno más histórico que claro como tú decías no está no tenemos no tenemos tampoco registro y y la completamos en el imaginario hasta no sé pensar en cómo hablaba ella el tono también hay una cierta hay como hay una cierta imaginación de cómo de cómo se hablaba en esa época un poco más impostado no sé y y le quisimos sacar todo eso y lo intentamos bajar al naturalismo más a lo más más natural que podía ser y no sé son también voy de la mano del director que va diciendo qué quiere potenciar qué no quiere potenciar qué aspectos quieren que se vean qué rasgos quieren que que uno agudice es una mezcla es una mezcla de tener como material biográfico el punto de vista personal porque también viene desde mí o sea yo puedo intentar caracterizar interpretar pero igual hay algo soy yo este es mi soporte entonces claramente se va va a ver algo de mí que y que que es interesante también porque todos tenemos todos estos rasgos todas estas todas estas no personalidades pero sí todas estas emociones entonces es interesante como como llevarla llevarse uno mismo a ciertas circunstancias sugestionarse en ese sentido y y experimentar a otro ser humano no sé si respondí sí un poco es un arco que se va completando con el material que existe y también con el guiño que uno le quiere dar y también con lo que se está viendo y si funciona o no funciona claro y justamente Daniela te quería comentar un poco de eso el hecho de que la película aborde un hecho tan complejo tan doloroso que tiene también una característica heroica de por medio que transcurre los años 80 y tú ya anteriormente has visitado esa época de dictadura de distintas maneras de hecho uno de los roles que quizás ayudó a impulsar tu carrera fue los archivos del cardenal que justamente estaba muy conectado directamente con la dictadura de hecho ahí tú ganaste un premio Altasor en esos momentos como mejor actriz de televisión fue uno de los primeros trabajos realmente importantes que ayudó a hacerte más conocida como actriz más transversal dentro de lo que conoce el público y después ha desarrollado otros papeles muy interesantes también incluso los 80 te tocó un personaje aunque salía pocos episodios pero que también estaba conectado con esa época entonces en ese sentido a pesar de que tú eres bastante joven todavía recurres a imágenes familiares a cosas que te cuenta tu familia por ejemplo para entender un poco cómo era esa época cómo construir tus personajes que te ocurren en los años 80 en este caso la época de la dictadura sí o sea sí hay hay algo del universo personal que aún está pero creo que por ejemplo hay una gran diferencia entre entre los 80 y los archivos del cardenal o también esta película que es propiamente el hito que que hizo el frente patriótico porque cuando es más político hay un proceso de investigación que es distinto que tiene que ver con contexto que tiene que ver con contexto sociopolítico propiamente tal o sea los 80 era mucho más íntimo era más era más romantizado en cambio en esto otro claro en los archivos por ejemplo tuve que tuve que hacer investigación con abogadas de la vicaría con asistentes sociales un poquito ir a terreno como en ese sentido ponerme en el lugar de qué hace y cómo ejecuta su trabajo un asistente social entonces claro a mí me encanta la época me encanta me encanta hablar de de ese hito de ese hito que nos tocó vivir como país creo que hay mucho que aprender aún creo que hay mucho que todavía no hay ningún tipo de reparación real entonces creo que nos funciona y nos sirve como historia y como memoria poder visitarlo y poder darle darle ese espacio y esa cabida a lo que contenció en nuestro país sobre todo en la sintonía en que estamos hoy que creo que también ahí hay un punto que tiene la peli del frente que tiene la peli de Batara Pinochet que creo que hay un síntoma que se está dando y que no hay que dejar de ver entonces me gusta mucho poder hablar y volver a a conversar sobre sobre violación a los derechos humanos y sobre tantas cosas que hemos aprendido pero que no le hemos dado la cabida y el espacio que se merece me parece muy interesante que menciones eso muy valioso porque justamente es lo que te iba a preguntar a continuación efectivamente como se da esta discusión permanente entre mucha gente sobre todo en redes sociales que se queja de que el cine chileno siempre está contando estas historias y finalmente creo que es muy necesario y todos estamos de acuerdo a pesar de que hay toda esta gente que comenta en redes sociales eso y aprovecho de mencionar que el sitio Cine Chile justamente tiene un estudio muy interesante que desarrolló hace algunos años y que lo va actualizando todos los años de cuánto es el verdadero porcentaje de películas que hablan del cine chileno sobre la dictadura sobre Pinochet sobre el golpe de estado y es mucho más reducido de lo que la gente piensa sin embargo siempre sale una noticia en redes sobre una nueva película chilena y la gente de inmediato dice hasta cuándo con la dictadura cambiemos la mirada miremos hacia adelante y yo también como mucha gente que seguramente nos está viendo en estos momentos creo que es necesario revisitar la historia justamente porque no hemos aprendido y los hechos de los últimos años han confirmado que eso no hemos aprendido totalmente históricamente este tipo de temas finalmente es muy necesario y que se diga eso que ya hasta cuándo y ese cansancio que creo que que un poco desde una ignorancia tampoco y poca empatía creo que hay que creo que hay que cambiarlo creo que hay que generar contenido y por eso la ficción es tan poderosa también porque puede interpretarlo de las formas todas las formas posibles o sea no hay una sola mirada también ahí está el tratamiento que le da un director el punto de vista que le da un director por ejemplo aquí nosotros en Matar a Pinochet es el evento pero está contado de una forma súper poética también que lo completa la voz en off que tú decías que sigue la historia o sea hay millones de formas de traducir estos eventos históricos de forma creativa innovadora y no tiene que ver con los temas y los temas están todos más o menos repetidos también de alguna manera y que nos queda lo único que tenemos en nuestra historia de alguna manera que nos une que nos une y creo que tenemos historias potentes y valiosas y también ahí está el trabajo del cine y de la ficción de darle un nuevo aire o de darle una nueva mirada también no hay que estigmatizar ciertos temas hay que darle la oportunidad a un poquito a un poquito reflexionar frente a en torno a ciertos temas que como te decía que me encanta cómo va a ser el link y el puente de que hoy en día yo veo el mismo síntoma y que no hay que dejar de mirar que la revolución que estamos viviendo ahora de distinta manera claramente en distinto distinto el fenómeno pero sí es algo que empezó a suceder en algún momento hace 40 años atrás entonces no hay que dejar de mirar lo histórico o no hay que menospreciarlo tampoco hay que hay que darle atención a eso creo es verdad es muy importante eso que tú lo digas porque justamente los artistas y la cultura son los que están llevando adelante la misión de que no se pierda esta historia porque hay otras instancias que no siempre colaboran en ese sentido y es bueno que el arte y la cultura sirvan para seguir manteniendo la vigente y que no se nos olvide lo que ha pasado y lo importante que es aprender de esos errores del pasado sobre todo una duda que lo que tú comentabas lo que comentábamos antes en cuanto al trabajo con Juan Sabatini justamente el director de la película y lo que yo te decía al estar basada esta película además de un hecho real en un libro que fue un libro muy comentado como decía antes escrito por el periodista Juan Cristóbal Peña Los Fusileros tú decías que como parte del proceso de su investigación hubo distintas aristas que tú abordaste te tocó entonces leer el libro cómo fueron desarrollando el personaje además de lo real como del libro en ese sentido que es algo que me interesaba consultarte porque también es un tema que siempre se discute en las adaptaciones literarias a la pantalla grande y en el cine chileno no es la excepción de hecho cuando se estrenó Matar a Pinochet muy poco antes se había estrenado también Tengo Miedo Torero también basada en una novela también ambientada en esa época y que también tenía de manera distinta por supuesto porque no era el centro pero estaba muy conectada con el atentado a Pinochet del año 86 y esa película fue muy comentada en redes sociales porque la gente empezó a decir no me gustó o me gustó se parece muy distinto al libro y la gente tiene ese prejuicio a veces de empezar a comparar con el libro y no entender que hay un origen pero finalmente son dos cosas distintas ¿cómo fue tu acercamiento en ese sentido al personaje y a la historia partiendo desde el libro hasta desembocar en la película? bueno creo que primero la regla fundamental del arte es la libertad o sea desde que ya tú escribiste algo y lo entregas para que un director lo interprete ese puente tú ya soltaste el trabajo y de alguna manera no puedes estar regido por el papel sino que tienes que dejar volar la cabeza ¿no? para construir 1500 mundos más yo me a ver el libro yo me lo leí pero el libro funcionó como una especie de manual de cómo ser frentista entre comillas ¿no? y de cómo se abordó la operación siglo XX pero de ahí al guión el guión también es muy distinto a esta Biblia que teníamos nosotros que era el libro de Cristóbal Peña y después claramente se completó con esta voz en off que potenció aún más el guión que estaba basado en esta situación que estaba basado en el hecho histórico pero que tampoco tenía nada que ver entonces me gusta a mí qué es lo que pasó con la película porque se volvió mucho más poética ¿no? y creo que eso le dio un plus a Juan de contar un hecho tan tan concreto como el atentado y que puede tener millones de lecturas como digo éticas personales del espectador pero súper concreto es un atentado o sea pero le dio esta otra mirada mucho más contemplativa mucho más había una tranquilidad en ciertos momentos que estábamos narrando el atentado que para mí eran valiosos porque te va a dar esa oportunidad de mirar de cuál era la fragilidad de estos frentistas cómo pensaban cómo sentían cuál era su espíritu más que propiamente el hecho concreto de matar a Pinochet y ese salto me gustó a mí mucho de lo que vi después en el producto final porque finalmente yo lo que actué cuando empezamos a rodar y todo incluso el imaginario o lo que mi idea la que yo tenía antes de grabar la película era muy distinto a lo que vi al final entonces para mí también fue una sorpresa ver todo este engranaje bien hecho a mí me gustó mucho lo que pasó porque claro uno tiene una imagen además del nombre también es súper provocador matar a Pinochet y claro le dio otra lectura Juan que me gustó mucho lo que sucedió con el tratamiento que le dio finalmente y cuéntanos ya que estamos hablando por supuesto del trabajo actoral cómo fue también una cosa es el personaje que construyes tú pero por supuesto como una labor de equipo hay un elenco hay otros colegas con los que estás compartiendo y que además este personaje que en avariencia es muy implacable muy frío porque tiene que serlo juntamente una frentista tiene que tomar decisiones con la cabeza fría y no de manera tan apasionada porque justamente de eso depende y es parte también de lo que se da durante el atentado fallido a Pinochet y en ese sentido que no estoy haciendo spoiler porque todos sabemos que no resultó el atentado por lo que pasó finalmente pero justamente lo que se desarrolla en el personaje es un aspecto que tú destacabas antes el aspecto humano porque más allá de esta faceta fría implacable calculadora que podríamos decir que tiene la comandante Tamara y que tiene que tenerla justamente para llevar a cabo una misión como la que tenía está el aspecto humano que tú mencionabas la relación con sus compañeros finalmente y sobre todo con la familia lo que tú mencionabas las escenas que son muy bonitas las escenas con la hermana que la interpreta la actriz argentina Julieta Silverberg que de hecho ya estaba también justo en Tengo Miedo Torero así que también se dio esa coincidencia en ese sentido de época y de historia y también con el padre como ese trabajo de ir armando un personaje que podría haber sido solamente un personaje de una sola línea un personaje frío como digo implacable pero también mostrar esa humanidad de este personaje es que de hecho nos quisimos alejar de todo ese arquetipo que tenemos en la cabeza cuando construimos a un entre comillas frentista o a un obrero o a un esa categoría la quisimos sacar y por eso ayudó tanto esta esta investigación que yo hice paralela a la investigación propia de la peli que fue hablar con no sé Rodrigo Rodrigo Otero con Víctor Díaz que la conocieron y ellos me dijeron que era una mujer encantadora o sea de hecho como claramente en los momentos clave no había que dudar y había cero posibilidad de la duda que es lo que existe también en la peli que está esa fragilidad esa debilidad que todo ser humano tiene antes de hacer cualquier cosa que sea un riesgo que sea arrojada pero por ejemplo a mí me decían los frentistas que no que esto no pasaba o sea no tenéis la opción de poder dudar o si no no lo haces y si dudas te sacan entonces claro nosotros les dimos ese aire con esta información que ellos me daban de cómo ayer era su tiempo libre fue bonito humanizarlo creo que hemos visto muchos trabajos quizás versiones de la comandante Tamara en donde está esta mirada más arquetípica que es de la mujer ruda con un poder de decisión implacable y bla bla pero queríamos darle este aire un poco al personaje que creo que que sí se vislumbra en la peli que sí existe esa mujer madre que abandona que tiene que dejar a su hija por una causa por una causa común están esos discursos puestos y en situaciones entonces creo que eso lo logra la peli bien y que le damos también bueno como tú decías ese carácter humano que uno necesita para poder para poder entender al personaje justamente para quienes nos están viendo o se están recién integrando la conversación recordemos que estamos en conversando de cine chileno acá gracias a Chile Actores a la Fundación Gestionarte estamos conversando hoy con Daniela Ramírez sobre su rol de comandante Tamara en la película Matar a Pinochet que está es un estreno del año pasado que se mostró online y ahora está también online pero de manera más quizás transversal y abierta gracias a Onda Media Onda Media.cl pueden encontrar la película que está desde hace algunos días ahí vamos a seguir conversando con con Daniela lo que estábamos hablando antes de cómo fue construyendo este personaje estábamos hablando también de su faceta humana que va más allá del arquetipo que hay justamente de un frentista de un personaje como frío o implacable en este caso se ve el lado humano el lado cálido y además te estaba consultando Daniela por el trabajo con los colegas ¿cómo fue un poco eso de ir construyendo? por supuesto una cosa es construir tu personaje solamente pero como el personaje interactúa con los demás ¿cómo se dio esa interacción justamente con los otros colegas del elenco? o sea yo a Cristian Carvajal lo admiro desde que lo vi en la escuela de teatro y lo único que quería era como fue para mí un agrado poder trabajar con él Cañas también imagínate que igual es loco como ponerse en el lugar de un frentista también era era una construcción demasiado además de entretenida porque estáis jugando al guerrillero al guerrillero que uno también tiene en en el imaginario fue muy fue muy generoso todo fue muy generoso fue muy conversado también con Juan que nos ayudó mucho en ese sentido a construir relaciones había una especie de enamoramiento de todos los frentistas este personaje que era sutil esa indicación que había dado Juan entonces claro había una sensación de complicidad en general tanto como actriz pero también como personaje que es lo que es lo que ella hacía en la vida que encantaba un poco a todo el mundo todo el mundo estaba medio enamorado de la flaca y eso es lo primero que yo les dije a mis compañeros tienen que estar todos más o menos enamorados de la tamara porque fue así porque fue así entonces eso dio para mucha complicidad mucha confianza también relaciones más o menos jerárquicas que no queríamos que se notaran tanto pero pero hay algo sutil ahí y una relación de compañeros también que que es embarcarte en esta travesía de de ajusticiar al chancho entonces claro fue 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 entretenido ya he trabajado antes con Gabriel y es genial también estaba también estaba actor argentino que tenés que generar una complicidad como si lo hubieses conocido toda la vida y los viste dos días entonces es el trabajo del actor también ponerse en situaciones ponerse en distintas situaciones y hacer que sean verdad entonces gracias a muchas gracias que bueno que me tocó con compañeros que conocía y también siempre un hallazgo cuando te toca alguien nuevo que que no sabés nada porque tenés que obligarte a me encanta yo siempre yo soy de las actrices que no no actúo si no está el otro que me da que me da con verdad ¿me entiendes? como me cuesta mucho actuar sola de hecho siento que no actúo que como que se potencia total yo descanso en el otro en el sentido de que construimos los dos juntos cuando me ha pasado muchas veces que sé que que eso potencia la actuación que y que y que finalmente uno lo único que necesita es que ese momento sea de verdad aunque es ficción uno cree que es de verdad entonces conocer a los compañeros es un plus y sobre todo tener confianza y complicidad ayuda mucho por eso te preguntaba por esa respuesta de poder entender no no pero está bien pero era era lo que lo que nos interesaba también conocer un poco como es el trabajo con tus colegas porque el personaje como tú misma dices no está solo ahí tiene un mundo que lo rodea gente con la que interactúa y es fundamental que se dé esa conexión justamente con tus colegas y sobre todo lo que también mencionaba cuando les toca trabajar con colegas de otros países por ser coproducción y que a veces vienen por pocos días y que tienen que hacer como que se conocían todo el tiempo no es como que lleven semanas o meses de ensayo como a veces pasa en el teatro en este caso es importante esta película es una coproducción no lo mencioné además de Chile por supuesto está Argentina y está España así que es interesante y es una de las distintas coproducciones que te ha tocado también trabajar a ti de hecho me acuerdo lamentablemente no se ha estrenado de manera oficial pero por ejemplo esta película La Prima Luce que se vio en el festival Sanfic La Primera Luz que era una película dirigida por un italiano pero filmada acá basada en buena medida en la historia real de este director y tú tenías que encarnar justamente una madre en una circunstancia muy difícil estaba filmada acá en Chile pero era dirigida en italiano había partes que tenían que hablar en italiano tú tenías que estar en Italia una parte entonces te ha tocado estas coproducciones que son un verdadero desafío en ese sentido y creo que eso también lo hace más interesante y más variada tu labor como actriz en el fondo sí y sabés que después uno se da cuenta que todo es lo mismo o sea que las formas de hacer varían en ciertas cosas tienen algunos matices pero pero uno siente igual aquí o en la China no sé como las situaciones atávicas son existen porque porque somos seres humanos y sentimos de la misma forma o parecido por eso por eso uno intenta como de alguna manera con estas en ficciones intenta despertar la empatía como ponerse en el lugar del otro es verdad y una cosa que también te quería preguntar Daniela que es inevitable ya que estamos en contexto pandémico tenemos que estar todos encerrados seguimos en cuarentena están cambiando la fase pero estamos todavía en eso sin duda las plataformas han ayudado mucho durante el último año para poder acceder a los contenidos todos quisiéramos estar viendo las películas en cine en el caso como decía yo antes matar a Pinochet por las circunstancias lógicas el estreno tuvo que ser online como comentaba por si alguien está acá quien no estuvo en el principio yo les comentaba que esta película tuvo su estreno internacional en la competencia en el festival de Huelva en España además como era coproducción con Argentina y España también una película anterior de Daniela había tenido estreno allá de hecho había inaugurado el festival la comedia swing una película totalmente distinta por la cual incluso Daniela estuvo nominada al igual que la última versión de los premios Caleuche estuvo nominada también por su actuación entonces se da este tema de las coproducciones que a veces logran las películas mostrar fuera en este caso todo ha sido pandémico y online el festival se hizo de manera pseudo presencial y también pandémica pero ustedes no pudieron viajar a presentar matar a Pinochet allá después se estrenó acá por una plataforma por Punto Ticket que se pudo ver se dio me parece se alcanzó a dar unos pocos días en el cine Normandie que fue como creo la única instancia que se pudo ver en un cine cuando reabrió claro cuando reabrió el año pasado y ahora la tenemos en onda media como decíamos antes ¿qué te parece esto? obviamente el ideal como yo decía antes para todos como espectadores para ustedes como actores actrices directores sería verla en pantalla grande pero las plataformas están ayudando mucho en este contexto para que podamos ver las películas de alguna manera al menos sí o sea hay que agradecer que esto sucedió y que empezó a abrirse de esta forma que el streaming nos ayudó a estar conectados y estar también un poquito actualizados con lo que estaba sucediendo los estrenos que estaban de alguna manera programados se pudieron realizar y también democratiza un poco el cine como que finalmente el evento de ir a una sala quizá es una para mí es una especie de rutina que la extraño mucho y que esa experiencia es única e inigualable pero claramente prefiero que esté en esta plataforma también en un computador y poder verla y seguir consumiendo historias que es lo que de alguna manera alimenta al espíritu si fue eso uno hace y ve cine o series o lo que consuma uno ¿no? entonces fue una suerte que siguiera funcionando que siguiera funcionando de alguna manera la industria aunque sea aunque sabemos que no es lo ideal pero pero por lo menos podemos seguir viendo historias y es lo que ha alimentado el espíritu como te decía y creo que que en la pandemia lo que más nos acercó a espacios sensibles y de reflexión y de análisis es la cultura es la labor de la cultura del arte que no hay que olvidar y que hay que y hay que tener atención ahí porque es súper importante o sea como no se puede desvincular de la sociedad como está en nuestro país que nosotros con ciertos gestos luchamos y hacemos que resista y en pandemia nos dimos cuenta que es súper necesario exactamente sobre todo con la situación que ha estado viviendo la cultura y el arte durante esta pandemia que ha sido uno de los sectores más afectados y que menos respuestas se han podido encontrar en ese sentido también relacionado con lo que hablábamos antes de la posibilidad de que tus películas se muestren fuera de que estas plataformas ayuden claro en el caso de Onda Media solo está disponible en el territorio chileno pero por ejemplo alejándonos un poco pero siguiendo la misma línea de lo que estábamos hablando de matar a Pinochet es inevitable que te pregunte por justamente la serie sobre Isabel Allende que como decíamos se estrenó recientemente en HBO Max todavía acá no se ha visto pero pronto ya va a estar disponible se va a poder ver por Amazon Prime se va a poder ver también en Mega así que estamos esperando poder verla en lo antes posible y también estuviste hace poco en Inés del Alma Mía entonces ¿qué te parece también estas posibilidades que se dan hoy en día de estas coproducciones también lo mismo que estábamos mencionando antes en cuanto a las plataformas que tu trabajo también ya pueda ser conocido más allá de las fronteras por supuesto tu labor como actriz para ti lo principal no creo que estés pensando en quizás en la fama o catapultarte internacionalmente pero no deja de ser bonito que tu trabajo también pueda ser apreciado fuera de las fronteras chilenas en otros países y también considerando que hay chilenos en otros países en ese sentido pero ojo que a veces son muchas producciones chilenas que funcionan mucho afuera o sea nosotros tenemos ese nivel de producción que que funciona ¿no? que llega que transmite que traspasa fronteras yo muy contenta o sea imagínate yo lo único que quiero es poder como realizar historias que me hagan sentido que que me movilicen que le sirva a alguien eso es lo único que una actriz un actor quiere y que suerte que 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 haya que me haya pasado yo siempre le agradezco mucho 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 todo lo que me ha pasado con con respecto a Isabel Allende también le tengo mucho cariño a a a a esa serie y todo lo que se dio y justo coincidió en que en que hice una participación especial porque un personaje muy chiquitito en Inés del alma mía entonces estaba todo en sintonía y yo digo wow se vio algo más además que más encima en ese caso claro y más encima en este caso Isabel Allende por lo que ha dicho públicamente quedó muy contenta con el resultado entonces qué bonito que por ejemplo en el caso lamentablemente de la comandante Tamara no podemos saber cómo habría sentido la reacción de ella pero en este caso está viva y vigente la protagonista y el personaje que tú estás interpretando entonces también es muy es muy valioso yo creo como actriz para ti ver esa esa reacción y eso es mucho más delicado siento para mí como actriz porque claramente lo otro hay una interpretación y uno puede de alguna manera también como esconderse debajo del hoy que ya no está ya no está con nosotros no sabemos qué va a decir pero aquí era porque además la Isabel Allende es muy conocida mundialmente es un personaje súper como potente una mujer súper potente entonces claro había ahí un respeto un cuidado yo muy alineada con Rodrigo Azaz que es el director y que le decía por favor cuídame lo que más te pido yo voy a hacer voy a interpretar construyamos juntos pero el que el que corte decide y que me cuida eres tú lo bueno es que ustedes ya habían trabajado juntos en los 80 justamente él viene de la dirección de arte del diseño y se ha consagrado también en el último tiempo como director así que bueno que tenía esta experiencia prega que yo creo que ayuda mucho que ya está esa confianza entre ustedes esa complicidad para poder desarrollar el personaje en conjunto y también el Rodrigo tiene un lenguaje una forma de contar tiene un tiempo un ritmo especial y eso también hace que la historia sea mucho más digerible es suave es una historia es bien armoniosa ¿no? hay momentos delicados y todo pero se contaron de una forma súper respetuosa súper delicada entonces creo que eso hace que la serie sea horizontal para cualquier rango etario y eso es bueno también porque llega mucha además del rango etario llega a todos a todos o sea puede verla cualquier persona está hecha para eso estaba hecha para televisión en realidad y lo que ha pasado con esa serie ha sido una sorpresa para todos qué bueno estamos con muchas ganas de verla así que esperamos que pronto ya pueda estar disponible imagínate la nerviosa que pueda estar sí me imagino así que volviendo a matar a Pinochet que es lo que nos coloca hoy justamente a la película y a tu personaje la comandante Tamara ¿cómo percibiste la reacción de la gente en este caso como la película no se puede ver en cine sino que estuvo disponible de manera online ¿cómo crees tú que fue la percepción de la película de tu personaje entre la gente? como tú misma decías antes estamos viviendo un momento álgido un momento complicado ya no solamente por la pandemia venimos del estallido antes hay circunstancias muy especiales a nivel social político en el país que de cierta manera como tú decías están conectadas con la realidad que se está mostrando en matar a Pinochet ¿cómo percibiste tú esa? a veces cuesta un poco darse cuenta quizás de cómo se percibe porque el estreno es online y quizás como no fue en salas entonces ¿cómo lo recibiste? ¿cómo crees tú que fue personal la reacción inmediata te refieres tú a la reacción inmediata si se para o no se para la gente claro no tenemos eso en este caso no mira a mí lo que más me llamó la atención es que mucha gente joven le gustó la película de primera había más contradicciones quizás o muchos más reparos con respecto a cuando uno mira algo y siempre está tu velo tu filtro y tu opinión de gente mayor pero la gente joven que vio la película me agradeció me agradeció o sea agradeció la película claramente llegó a mí el mensaje pero estaban muy muy conmovidos con esta historia y les daba muchas ganas de conocer al personaje que es realmente lo que uno quería hacer yo por mi parte lo que más quería hacer reivindicar un poco el frente patriótico que que fue un fue la resistencia que tuvimos en ese momento en ese contexto y en ese momento el frente no se le puede sacar del contexto eh frente a la dictadura entonces claro yo eso es lo que quería poner poner en su lugar a este grupo de jóvenes que con 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 ganas y ansias de libertad y de justicia hicieron lo que hicieron y y me gustó que que haya esa sintonía como la gente joven de hoy que veo que quiere involucrarse en política que quiere luchar y que quiere saber porque quiere insistir en sus derechos y en y en y en tantas cosas que estamos creciendo creo así que me gustó esa 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 gente joven nueva con con pensamiento renovado eh muchos más actualizados que que están interesados en saber cómo se configuró cómo cómo se realizó esto no para dar ejemplos ni nada por el estilo pero pero creo que es interesante ¿no? es interesante saber qué ocurrió eso en Chile es espectacular o sea más allá de la ética que uno pueda tener y cómo mira ciertas situaciones creo que lo que hizo el Frente es digno de cualquier película o sea Palma Salamanca en un helicóptero digno de cualquier película Operación Fuga por ejemplo digno de cualquier película y el atentado también o sea son hechos que son realmente espectaculares creo y que lo organizaron en dictadura con esa represión que existía o sea imagínate la capacidad de de poder articular un plan así yo encuentro que es realmente wow a mí me explota la cabeza un poco como poder lograr y estar tan cerca también de muchas de de muchas acciones propagandísticas que hacían o también este tipo de atentados que hacían y y que casi lo logran o sea da 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 para hablar sí por supuesto y da para mucho efectivamente y le bueno ya se nos está yendo el tiempo nos van quedando todavía unos últimos minutos le recordamos a quienes nos están viendo en este conversando de cine chileno que este es el momento ya para empezar a hacer preguntas si tienen alguna pregunta alguna consulta que hacerle a Daniela relacionada con su personaje con el cine chileno con matar a Pinochet justamente es el momento porque ya se nos va a ir acabando el tiempo interesante también lo que mencionaba Daniela recordarles que estos conversando de cine chileno después quedan disponibles en el canal de YouTube justamente se pueden ver y en redes sociales siempre se está informando de Chile Actores y precisamente la semana pasada mi colega y gran amigo Leopoldo Muñoz estuvo conversando con Diego Ruiz de Pacto de Fuga película que también transcurría en esos años y que es lo que mencionaba Daniela antes que también está conectado así que es interesante como se ha dado en el último tiempo esta tendencia del cine chileno de explorar estas historias contarlas y acercarlas a nuevas generaciones que muchas veces no tienen total idea de qué es lo que pasó así que es muy valioso en ese sentido ya tenemos algunas preguntas acá todavía queda espacio para más preguntas voy a aprovechar de ir con la primera ¿cómo fue? aquí nos pregunta Camilo ¿cómo fue la preparación con armas para la grabación de matar a Pinochet? porque también como tú decías antes esa fantasía de guerrillero de revolucionario pero también hay que usar armas aquí ¿cómo fue esa preparación? para la película hubo un instructor que nos enseñó a tomar un arma porque claramente tenía que verse increíble un instructor que nos enseñó desde granadas hasta metralletas hasta un aca yo tenía mi aca mi regalona y ellos funcionaban con armas claro o sea entonces había una familiarización ahí que todo muy cuidado con todos los protocolos con todas las cosas nos enseñaron nos enseñaron a ocupar las armas así que todo muy muy profesional con todos los cuidados y eran muchas armas de fogueo también no habían armas reales datos muy importantes no eran armas reales claro no es importante porque de todas maneras quedaste bien experta más encima el libro original se llamaba los fusileros uno esperaba que se manejaran con el armamento de partida así que está se vio muy real eso por lo menos o sea si te caía ahí no creí nada más imagínate obvio acá hay otra pregunta Daniela para ti de Angélica en este caso ¿cómo evalúas tú la representación de las mujeres que está mostrando el cine chileno de los últimos años? una pregunta bien interesante porque justamente en los roles que te ha tocado a ti que le ha tocado a otros colegas sin duda esto está también muy coherente con lo que está pasando con la relevancia que está teniendo cada vez más roles femeninos importantes siempre ha habido en la historia del cine pero con lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad es aún más necesario que nunca estar contando historias de mujeres protagonizadas por mujeres ¿cómo crees tú que Salado está en el cine chileno del último tiempo? a mí me encanta el protagonismo que estamos teniendo las mujeres que ya estaba bueno que las historias las lideraran los hombres porque hay muchas historias fascinantes de mujeres igual o más competentes y poderosas que hombres así igual en el caso contrario o sea creo que que estamos en un momento que nos toca a nosotras alzar la voz y está súper bien que las miradas de la historia estén puestas en mujeres un momento histórico hay que aprovecharlo hasta instalarlo y creo que eso está sucediendo y que se está leyendo porque finalmente nos estamos educando todos con respecto a este movimiento femenino que está existiendo hombres y mujeres no es solo para nosotras es para que los hombres también se eduquen en eso ellos nos tienen que aprender a tratar a respetar y a valorar como un igual justamente porque además el medio el medio del cine en Chile y en el resto del mundo siempre ha sido tradicionalmente muy machista entonces es interesante que se estén abriendo estos caminos claro todo el mundo está pensado así todo y se ha dado esa coincidencia justamente en los roles que te han tocado en el último tiempo bueno desde el principio también en las teleseries que te han tocado Esperanza Amanda que eran roles muy distintos por supuesto pero que ahí eras tu protagonista son diferentes pero son historias de mujeres que al final están abordando distintas facetas femeninas y eso es lo interesante lo complejo y lo variado que puede ser el universo femenino y que nunca se termina de agotar hay tantas facetas distintas que mostrar y eso es lo valioso como comentábamos antes acá tenemos a la comandante Tamara tenemos como Isabela Allende tuvimos antes un papel que a mí me hizo reír mucho que era el que te comentaba antes el papel de Swing que esos monólogos que tenías tú ahí que era totalmente distinto a lo que mucha gente a veces asocia con el tipo de roles que te tocan a ti entonces es entretenido bueno es parte me imagino de los encantos que tiene ser actriz o actor en este caso de poder habitar distintos personajes y contar distintos mundos tenía que decir algo con respecto a eso que en Inés de la alma mía el personaje de Inés que lo hace Elena Rivera que lo hizo espectacular a mí me llama mucho la atención porque la historia de Inés de Suárez trata de esto es la figura invisible que está detrás de los cuadros cuando está Pedro Valdivia ahí conquistando conquistando Chile entonces creo que hay muchas historias que detrás de un hombre o de las hazañas de un hombre que son lo más visible hay una gran mujer también ahora nosotras somos las protagonistas de nuestra historia pero desde hace mucho tiempo atrás que las mujeres tenemos el mismo potencial y poder que los hombres y eso no se pone en duda no se pone en duda Daniela una última pregunta para ya ir despidiendo justamente con estaba por lo que estábamos hablando antes como ya se han abordado tantos distintos tipos de personajes femeninos el cine chileno está cada vez más presente y a ti te ha tocado también abordar personajes a veces más potentes otras veces con una personalidad quizás más débil más sometida otras más independientes ¿hay algún personaje que todavía tú creas debe haber muchos pero hay alguna faceta femenina o tipo de personaje que a ti te gustaría abordar que todavía no te ha tocado ni siquiera ya sea en el cine o en las teleseries o en las series que quizás te gustaría más desarrollar en pantalla? Esa pregunta un poquito más empoderada me falta me falta ser la mala me falta ser como el antagónico que no lo he experimentado me gustaría me gustaría que existiera esa oportunidad así que sé qué pasa de no ser la víctima como tipo la quintrala una cosa así que tenga un poquito más que esté impulsada y movilizada por algo un poquito más oscuro me gustaría no me ha tocado porque todo lo otro es claro como tú decías la personalidad de algunos es más frágil pero en general son víctimas que buscan justicia claro me gustaría ser la que quizás provoca cosas a ver qué pasa y en ese caso justamente la comandante Tamara a pesar de distintos aspectos igual se encaminaba un poco por ese lado por lo que hablábamos antes que era una mujer resuelta independiente que tenía estos lazos familiares pero igual tenía una dimensión no tiene que ver con el temperamento en el carácter tiene que ver con las circunstancias claro es verdad también vamos a esperar si te toca algún personaje así ojalá que puedas hacer porque sería interesante conocer esa otra faceta que puedas estar desarrollando en la pantalla me gustaría yo creo yo creo que los espectadores la gente que nos está viendo ahora y la gente que conoció tu trabajo por el cine o la televisión yo creo que también estarían esperando así que ojalá que podamos ver eso en algún momento y apreciar y disfrutar justamente y seguir disfrutando tus interpretaciones que ya comentábamos hay varias disponibles en Onda Media hay algunas que vamos a ver pronto entonces desde ya para ir cerrando y despidiendo le vamos a dar las gracias por supuesto a Daniela que ha tenido la buena disposición de conversar con nosotros en esta ocasión de una película importante reciente que reiterar una vez más Matar a Pinochet ya está disponible en Onda Media OndaMedia.cl ahí pueden ver la película otra película donde también aparecía Daniela se integró recientemente a Onda Media que es Hijo de Trauco así que hay distintos títulos por ahí donde podemos irlas capturando sus interpretaciones en pantalla gracias Daniela algo que quieras decir para despedirte antes de invitarlo a todo a ver Matar a Pinochet creo que hay mucho y lo que decía antes puede ser reiterativo pero el síntoma de alguna manera que marca la película creo que existe hoy y que hay muchas cosas que podemos empezar a reflexionar desde ahí desde mirar nuestra historia y desde ver las injusticias como injusticia y también de atrevernos a exigir lo que queremos construcción de país desde representación y ficciones creo que es una buena invitación y es una buena película para ver y eso y muy invitado a ver Matar a Pinochet Bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes nos estuvieron viendo gracias nuevamente a Chile Actor y a Fundación Gestionarte por estas conversaciones tan entretenidas que nos permiten conocer más de los actores y actrices de nuestro país y también de lo que se está pudiendo tener al alcance en cuanto al cine a las series y distintas expresiones audiovisuales así que ojalá que hayan disfrutado de esta conversación nos estamos viendo en otra ocasión y por supuesto sigan las próximas actividades y próximas transmisiones de Chile Actores justamente los días miércoles a esta hora siempre hay conversaciones con distintos actores y actrices muchas gracias buenas noches y que estén muy bien chau, gracias Daniela chau, gracias muchas gracias chau